Magnífico, el guía, te digo, vale la pena, excelente, además, no sé, anima al grupo, preciso, hace para nosotros la parte religiosa y la parte geográfica, histórica, muy bueno. Así que se van contentas. Todos los peregrinos. Se van con una buena imagen de Tierra Santa. Tierra Santa, de la empresa Génesis, muy bien atendidos, también por Nabil, el chofer. Los sorteres muy buenos, son muy amables. La comida. La comida, excelente, con buen gusto. Sí, nos cuesta un poco los condimentos. Los sabores. ¿Los condimentos? Nos cuesta los condimentos, pero bien, todo muy lindo. Bueno, ok. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de poco otra vez aquí. Ojalá que podamos hacer cada dos años. Sí, la gente está contenta. Dice que la media pone un sair ahora para... Gracias. Fin de día.